Los deportes en el gobierno de la línea. En el día de ayer, en San Francisco de Macorís, las águilas cibaeñas detuvieron una racha de cuatro derrotas al hilo, al superar con sustos a los gigantes del Cibao 5 a 4. Con el encuentro a favor de las águilas en el noveno inning, los gigantes lograron llenar las bases, pero Moisés Sierra bateó para doble play. En el otro encuentro, los tígeres del Licey superaron a los leones del escogido 5 a 3. Dioris Hernández, Germín Mercedes remolcaron dos carreras cada uno y los tígeres del Licey derrotaron 5 a 3 a los leones del escogido. Con el revés, bajan al tercer lugar del torneo de béisbol de la República Dominicana. Arismendi Alcántara pegó dos triples, uno de ellos productor de una vuelta para el Licey. Deporte. Y los toros del este le ganaron 6 a 5 a las estrellas orientales. Deporte. La tabla de posiciones del béisbol de la República Dominicana. Los tígeres del Licey en primera posición, las estrellas a medio, el escogido a uno, los gigantes a uno y medio, los toros empatado con los gigantes a uno y medio, y en el último lugar a cuatro y medio las águilas sibaeñas y a dos y medio de la cuarta posición. Deporte. Y una noticia de grandes ligas fue que en el día de ayer, Carlos Correa se convirtió en el sexto pelotero de Puerto Rico en ser consagrado como novato del año, al llevarse el premio de la Liga Americana en una temporada en la que el torpedero debutó en junio para ayudar a que los astros de Houston acudieran a la primera post-temporada en una década. Y el ganador de la Liga Nacional salió elegido de forma unánime. El tercer avance de los cachorros, Chris Bryan, recibió el galardón tras un aporte clave para que Chicago se clasificara a los play-offs por primera vez desde el 2008. Deporte. Los juegos de hoy del béisbol de la República Dominicana. Los toros frente a las águilas. El escogido frente a las estrellas. Gigantes frente al Licei. Todos los partidos a las 7 y 30. Sígueme en YouTube, José Canalda. Suscríbete a mi canal y hasta mañana, si Dios quiere.